Algo 100%. Este es el son. Pregunta a Bukepo. Venga señores, bien trabajado. Trabajar, no decae, siempre el mismo son, siempre igual. Siempre mismo son, siempre igual Van abiertos, los kilos arriba La mesa no se rectifica Cuenta, llámate un poco la izquierda Un poquito y un poco ahora, eh Usándome desde atrás, mamá, eh Usándome desde atrás, mamá Cuenta, un poquito de izquierda Bueno, bueno, bien trabajado ¿Qué pasa? De categoría, nada más, eh ¿Cómo va aquí? Osano, ¿cómo va? De categoría, como si hubiesen pasado año, nada más Luque, ¿cómo va? De categoría He chufado aquí la gente ¿Quién de ahí? ¿Quién de ahí, eh? Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda Si nosotros seguimos, igual nosotros, eh Siempre igual nosotros La izquierda atrás, ¿no? Que íbamos Luego dejas calentito a la baja, eh Seguimos, seguimos, seguimos Atentos, señores El consejo está el domo y el consejo de derecha Está ahí Señores Señores Seguimos más largo y reposando Cuando callados No veíamos El consejo está el domo y el consejo de derecha El consejo está el domo y el consejo de derecha Seguimos más largo y reposando El consejo está el domo y el consejo de derecha Encaída, conforme salgamos, el costeo derecho me retiene los kilos. ¿Ya está? ¿Está muy cómodo? ¿Puedes muy bien? ¿Puedes muy bien? ¿Puedes muy bien? ¡Atenga a lo que se manda, eh! Piede derecho preparado, empuja y 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 empuja. ¿Vamos a ver? ¿Vale? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Mira, que empieza el empuja y 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 empuja. Seguimos al frente, nada más, eh. Al frente, al frente. Tengo un hipocondia de baile de primera hora, así que otra cuadrilla para sacarla para el 10 de santo. ¿Vale? Sí. La primera va a tocar. Sí. Segunda, ¿cómo vais? Primera, ¿cómo vais? Segunda, ¿cómo vais? ¿Vale? 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 Señores, ahora atentos. Vámonos en la derecha delante, por favor. Ha quedado, ¿no? En mayo esa. A ver. A ver. A ver. A ver. A la derecha delante. A la derecha delante. A la derecha delante. A la derecha delante. Seguimos al frente, ¿eh? Seguimos al frente, ¿eh? Mandando fuerza aquí mi sexta, ¿eh? Que estamos subiendo, hermano. Bueno, señores. Y ahora atentos, ¿eh? A lo que se va. A la derecha atrás. A la derecha delante. Dándole sentido a la forma de andar, señores. A la derecha delante. A la derecha delante. Señores, el costero izquierdo le va ganando con el izquierdo por delante al frente. Soé. Usted va a tener el costero derecho ahí. No te llamemos. Seguimos al frente, ¿eh? Bueno. Pero la derecha es reposada. Venga después. Va a comerlo en la calle. Ya, mira. Ahí. Se mantiene la soñada, ¿eh? No baja la izquierda. Se mantiene, se mantiene. Aquí en adelante un poco. ¡Gracias! ¡Señores de hidráulico, él se ha llegado! ¡Bueno, con decisión! ¡Gracias! ¡Pie derecho preparado para recibir! ¡Atento a la caída del costero derecho! ¡El costero derecho saca el pie derecho para amortiguar los dos kilos! ¡Para detenerlo ahí! ¡Bueno! ¡Hay que aguantar la caída ahí del derecho! ¡Gracias! ¡Para detenerlo! ¡Para detenerlo! ¡Para detenerlo un poquito de congreso! ¡Siempre tranquilo! ¡Para sol que va ahí! ¡Siempre tranquilo, el exomeo! ¡Para detenerlo! ¡Bueno, bueno! ¡Pienso! ¡Ah, ese tipo! ¡Lima! ¡Para detenerlo! ¡Echalando un poco! ¡Un poquito nada más! ¡Bueno! ¡Siempre manteniendo la zancada! ¡Con tranquilo en el sol! ¡Bien! ¡Qué bonito el sol llevad! ¡Chao! ¡Bueno mucho tranquilo! ¡Para mismo manzman! ¡No! ¡Genial! Y vamos manteniendo las picadas. Bueno, para el verdad, la pata si hay sin vida ya la pata. Gracias. Bueno, bueno. Es que le vaya un son de categoría. Le he hecho la ante un poquito otra vez. Le he hecho la ante. Le he hecho la ante. Mira para la que le he hecho la ante. Bueno, bueno. Ya teniendo la pancada. Pero igual siempre. Muy bonito son, sí señor. Seguimos o no? Seguimos o no? Seguimos o no? Todo el mundo igual o no? Sí. Siempre reteniendo, reteniendo que seguimos puestos. Fusillo para corriendo. Reposarlo. Reposarlo usted. De qué no se lo va? Sí. Sí. Tendiendo lo cocinó un poquito más. No, no, no. Sí. No, no, no. Bueno, bueno, no. Manteniendo la pancada. Tranquilo, no acelerado. No, no, no. Sí. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias.